Windows 11 es oficial y confirmado y con ello tras el evento para desarrolladores han salido más novedades mejoras para el WSL2, la integración de Linux con Windows, nueva aplicación de configuración totalmente cambiada y si, un nuevo explorador de archivos rediseñado, vamonos con esa intro y comenzamos muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a este segundo video destacando más novedades en cuanto al que ya es oficial Windows 11, ya sabemos, realicé un video detallado, justamente te lo voy a estar dejando abajo en la descripción o en una tarjetita donde destaque todo en ese evento que llevó a cabo Microsoft el día de hoy, destacaron prácticamente mejoras, novedades ahí obviamente, les faltaron más novedades a destacar, simplemente se seleccionaron algunas importantes a mencionar y bueno, claro que sí, después de ese evento, se llevó a cabo el evento para desarrolladores y ahí salieron más novedades pero antes de arrancar con las novedades que se destacaron en el evento para desarrolladores hay que destacar lo siguiente que se me había escapado en el video pasado y es como sabemos, Windows 11 será una actualización totalmente gratuita para Windows 10 y los que se encuentren en Windows 10 Professional podrán utilizar lo que es el asistente para actualizaciones sin ninguna clase de dificultad, pero ojo, Windows 11 la versión Home va a requerir de una conexión internet pero también de una cuenta de Microsoft para poder activar el sistema de momento se sabe que esto aplica únicamente para la versión Home que es la versión pues obviamente un poco más baja y bueno, obviamente las dos van a necesitar internet, claro que sí pero la versión Home necesitará de una cuenta de Microsoft para poder subir para poder estar ahí en la versión de Windows 11 por otra parte, hay que destacar lo siguiente interesante que como tal mostraron lo que es el nuevo Microsoft Store totalmente rediseñado y bueno, sin duda algo impresionante es que la sección de Android en la tienda nativa de Windows 11 será impulsada por Amazon y la integración de App Store desbloqueará nuevas oportunidades para los desarrolladores de Amazon según pues la compañía así es, sin duda pues mira se sabe esta integración con Amazon y Windows aún no está claro si los desarrolladores pueden enviar las aplicaciones directamente a Microsoft Store pero inicialmente los usuarios solo pueden encontrar aplicaciones de Android a través de Amazon App Store en la tienda de Windows 11 fue lo que destacaron y vale la pena señalar que no todas las aplicaciones de Android funcionarán en Windows 11 por ejemplo las aplicaciones que usan los servicios de Google simplemente no podrán funcionar del mismo modo no todas las aplicaciones existentes de Amazon App Store se incluirán en Windows automáticamente el proceso va a requerir la acción de los desarrolladores de Amazon y se compartirán más detalles prácticamente yo creo que a finales de este año hay que sacar esto y es que justamente fue Microsoft quien destacó que había que esperar hasta finales de año para poder ahí poder descubrir aplicaciones de Android en la tienda de Microsoft y poder descargarla a través de lo que es Amazon App Store el escenario que Microsoft promociona es publicar un video de TikTok desde el PC y usar la aplicación de aprendizaje para niños pero bueno es justamente lo que mostraron ahí en el evento del día de hoy y bueno después hay que sacar que se llevó a cabo después de ese evento donde presentaron el Windows 11 pues después a las pocas horas se llevó a cabo el evento para desarrolladores y ahí mostraron lo que es la nueva aplicación de configuración totalmente rediseñada para Windows 11 ahí mostraron prácticamente unos cuantos clics de video estarás viéndolo ahí justamente ya sabemos que la pestaña de configuración no se cambiaba desde hace un buen tiempo desde los orígenes de Windows 10 y ahora es un hecho que va a ser una completamente pues totalmente rediseñada el nuevo menú de navegación en el lado izquierdo presenta lo que es el sistema Bluetooth, dispositivos, red de internet, personalización, aplicaciones, cuentas, actualizaciones, seguridad prácticamente todo lo que tenemos ahí en Windows 10 en la aplicación de configuración el programa de configuración está obteniendo mejoras significativas en el rendimiento eso es lo que destacaron ahí en el evento para desarrolladores la configuración de Windows también está obteniendo nuevos controles para ayudar a los usuarios a personalizar mejor el propio sistema operativo así es que de manera similar también están obteniendo funciones modernas para poder integrarlo mejor al modo oscuro la aplicación de configuración en Windows 11 aparentemente presenta opciones de configuración adicionales y algunas páginas del panel de control serán redirigidas automáticamente a la interfaz de configuración así es que es lo que se sabe ahí aún el panel de control sigue existiendo es lo que se sabe hasta el momento a partir de la build filtrada pero como he dicho ya es un hecho es totalmente confirmado, totalmente verídico que la aplicación de configuración ha recibido un cambio notable y bueno por otra parte también hay que destacar que en ese evento para desarrolladores hay un clic de video donde se presenta pues de una manera totalmente muy rápida el nuevo explorador de archivos para Windows 11 con un encabezado totalmente rediseñado si esto no se esperaba como he dicho esto es a partir del evento para desarrolladores no lo destacaron como tal pero si hay varias partes de un clic justamente ahí estás viendo algunas capturas donde se logra ver lo que es el nuevo explorador de archivos no se trata prácticamente de una versión UWP sino una que es totalmente nativa, totalmente adherida ahí en lo que es el sistema Microsoft mostró ahí básicamente las esquinas redondeadas iconos colorido y prácticamente todo de una manera totalmente diferente en la parte del encabezado así estarías viéndola como tal la barra de herramientas que es el área superior del explorador se está renovando por completo y bueno ha sido reemplazado por un encabezado moderno inspirado en Win UI es lo que se pudo obtener ahí a partir de ese evento para desarrolladores y bueno finalmente también destacaron lo que es la integración de lo que es el WSL2 la integración de Linux con Windows y estuvieron realizando varias pruebas para abrir lo que son ciertas aplicaciones desde la terminal ahí utilizando lo que es Ubuntu a partir de ello pues observar ahí un poco de lo gráfico no presentaron como tal algo ahí a mostrar en efecto de lo que es el WSL la integración con la cuestión gráfica pero sí mostraron mejoras mejor integración ahí con lo que es Linux y Windows así es que es una mejora que sin duda se agradece y por otra parte mostraron lo que son los avances a partir de los ciertos botones que están acoplando ahí en el Windows 11 las alquinas redondeadas prácticamente los bordes prácticamente la iconografía que están realizando los desarrolladores ahí en el propio sistema así es que mostraron prácticamente algunos avances de lo que serían los botones centro de notificaciones a colocar una ventana sobre otra para ver lo que es el sombreado así es que son mejoras que también se agradecen para mejorar el diseño ahí en lo que es el nuevo Windows 11 y finalmente fueron prácticamente las novedades destacables obviamente me tocaría realizar un video destacando prácticamente todas, todas, todas pero sabemos que van a seguir lanzando más actualizaciones más novedades así es que prácticamente sería muy imposible esto hasta cuando tengamos lo que es la build final finalmente te voy a estar recomendando varios videos donde destaque y sin duda se confirmaron las novedades completas ahí ciertas filtraciones fueron totalmente ciertas te las voy a estar dejando abajo en la descripción recuerda recuérdalo ojo te lo vuelvo a recalcar que la hizo que se compartió la semana pasada es de una versión que es filtrada más no era la oficial por lo tanto si contiene las novedades y todo pero hay que destacarlo que no es la versión totalmente oficial así es que esta versión oficial si contiene más novedades más mejoras pero aún es totalmente privada porque sabemos que el 28 de junio se lanza para Insider la primera compilación y para otoño se lanza la versión oficial para todos así es que eso es todo lo que tengo que destacar finalmente me despido nos vamos a ver hasta en un futuro video recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima Master Tutu fuera peace out ¡Suscríbete al canal!